Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a seguir hablando de la comunidad FIRE. Pero antes de iniciar te invito a que te suscribas aquí al canal. Si te gusta todo lo que tiene que ver con finanzas, con inversiones, con ahorro o libertad financiera, suscríbete, dale click aquí donde está la campanita para que recibas una notificación cuando suba un nuevo video y de esta manera aproveches de todo lo que estamos hablando aquí con la comunidad. Me voy a estar apoyando aquí con un buen artículo que encontré en Google. Se llama Así es el movimiento FIRE de superahorradores. Y te recuerdo que en la descripción del video vas a encontrar mi correo electrónico por si me quieres escribir. Si tienes alguna duda, alguna cuestión, voy a tratar de responderte lo antes que pueda, así que por ahí te lo comparto. Pero bueno, vamos a iniciar. Dice por acá, ¿es posible dejar de trabajar a los 40 años para vivir la dolce vita? Dice este es un sueño tan ambicioso que persiguen los seguidores del movimiento FIRE. Esta es una tendencia que llega desde Estados Unidos, mezcla el ahorro e inversión para alcanzar la libertad financiera. Y bueno, sabrás que este canal pues trata de eso, ¿ok? De la famosa libertad financiera, de alcanzar este sueño que solo pocos alcanzan. Pero bueno, ¿qué es el movimiento FIRE? El término FIRE es el acrónimo inglés de Financial Independence Early Retirement, que ha querido jugar con el término FIRE que significa fuego en inglés. La traducción literal en nuestro idioma sería independencia financiera y retiro temprano. Bueno, estoy haciendo este video que viene siendo tal vez como el segundo o el tercero que hago sobre el tema. ¿Por qué? Porque considero que esta tendencia es una tendencia muy interesante que tiene pues no muchos años en la sociedad. Entonces, pues primero que nada quiero agradecer a Alejandro Franco, que fue uno de los principales personas que me inspiraron para seguir compartiendo este tema. Alex, mi hermano, un abrazo y gracias por compartir y darme inspiración para compartir esto con la comunidad. Pero bueno, precisamente a fuego tienen grabados los seguidores FIRE, que viene siendo el objetivo de jubilarse joven a los 40 años o antes. Esto es lo que tienen en común todas aquellas personas que están siguiendo esta tendencia. Aquellos millennials que dicen, ¿sabes qué? Pues yo no quiero trabajar hasta los 60 años, no me quiero esperar hasta los 70 para jubilarme. Prefiero disciplinarme, prefiero entender cómo funciona el sistema durante mis 20 o mis 30. Cuando llegue a los 40, pues yo ya esté del otro lado. Dice, últimamente el movimiento FIRE está en boga, pero este concepto no es nuevo. Este surgió en la década de los 90 a raíz del bestseller Your Money or Your Life de Vicky Robin. Habrá que estudiar más sobre Vicky Robin y su libro. Desde entonces, su comunidad no ha parado de crecer, sobre todo en los países anglosajones. Su filosofía encaja especialmente entre los jóvenes que huyen de una jornada laboral al uso de 8 horas y quieren disfrutar más y mejor de su tiempo. Así es, precisamente la comunidad FIRE ha estado creciendo desde, pues, dice aquí que desde los 90. En lo particular, yo empecé a tener esta espinita de las finanzas personales desde mis 17, 18 años más o menos. Y bueno, con el paso del tiempo y después de estudiar y analizar diferentes libros, diferentes autores, coach y demás, creo que me fui identificando con muchas personas de las cuales leía aquí en internet. Pero hasta hace poco fue cuando conocí de esta tendencia, que es esta comunidad FIRE. Aquí es cuando dije, ¿sabes qué? Pues no me encuentro solo. Realmente no soy yo el que estaba loco. No soy yo el raro, porque siempre pasaba de que entre los amigos era, pues, diferente mi manera de pensar respecto al dinero. Bueno, entonces, me sentí muy identificado por encontrar esta comunidad. Es una comunidad que está creciendo y que es muy interesante cómo está compartiéndose esta filosofía de vida. La pregunta clave en este punto es cómo alcanzar el objetivo de dejar de trabajar joven que se marcan los seguidores de este movimiento. Las tres herramientas para lograrlo son el ahorro, la inversión y el tiempo. Algo que hablamos particularmente aquí en el canal. El ahorro y consumo consciente, dice aquí el artículo. El movimiento FIRE está compuesto de super ahorradores, personas que van más allá del ahorro convencional. De hecho, hay quienes ahorran de forma automática más del 50% de los ingresos. Algo que para la mayoría puede parecer ciencia ficción. En algunos otros videos has visto y te he mostrado cómo he logrado organizar mis presupuestos, organizar mis gastos y mis ingresos. Y sí, he logrado ahorrar más del 50% de mis ingresos. Algunos dicen, es que eso es altísimo. Pues sí, pero es algo que se puede hacer. Aquí la comunidad, los millennials lo están logrando. Y bueno, todo con la finalidad de encontrar la jubilación temprana. Este consumo consciente empieza por plantearte cuáles son tus verdaderos objetivos vitales y enfocar los gastos hacia ellos. De forma resumida, gastar en lo que te hace realmente feliz y significativo. En otras palabras, unos zapatos nuevos por puro capricho rara vez te acercarán a tus objetivos vitales. Dejar de trabajar, comprar una casa o viajar, por ejemplo. Al final se trata de tener claro, cuanto menos necesites para vivir, más libertad financiera tendrás. En resumidas cuentas, es romper el sistema. Es salir de este matrix en el cual la mayor parte de la sociedad vive trabajando 8 horas al día, 6 días a la semana durante 30 o 40 años. Aquí lo que se busca es reducir el consumismo, cambiar esa manera de pensar, de la cual es adquirir cosas que realmente ni necesitamos. O simplemente para aparentar que estamos en un estatus social más alto en comparación a nuestros compañeros, nuestros amigos o nuestros vecinos. La finalidad de todo este movimiento es eso, es cambiar ese chip. Dice por acá, por lo mismo los seguidores del movimiento FIRE huyen del consumismo. Y creo que esto se enfoca precisamente en países donde está creciendo esta tendencia, que es Estados Unidos, un país súper consumista. La economía está diseñada para consumir, consumir, consumir y consumir y siempre vivir en deuda. Dice acá, se trata de huir del consumismo y de muchos gastos que para otras personas pueden parecer básicos. Y es que si tu presupuesto mensual es de 1.000, necesitarías mucho menos para jubilarte a los 40 que si tus gastos son de 1.500. Ok, por eso es muy importante y de hecho voy a hacer una serie de videos donde vamos a platicar más respecto a la administración financiera, lo que ven sean tus ingresos y tus gastos. Lo que hacen los seguidores de esta comunidad es prácticamente reducir esos gastos innecesarios y, bueno, pues incrementar lógico el ingreso. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tener una diferencia muy amplia entre estos dos. ¿Para qué? Para que ese capital se pueda ahorrar e invertir más adelante para seguir creando ingresos. Dice acá, invertir a largo plazo. El ahorro es la base para jubilarte joven, pero para acelerar el proceso también es necesaria la inversión a largo plazo. Y sabes que en este canal hemos tocado muchas opciones donde puedes invertir. El movimiento FIRE aprovecha el interés compuesto para que esos ahorros invertidos crezcan más rápido. Si solo ahorras un 25% de tu salario, necesitarás 20 años para alcanzar 10 años de libertad financiera. Si además inviertes ese dinero, podrías conseguir ese objetivo en 12 años con una rentabilidad anual del 8%. Por eso es muy importante ver dónde vas a poner a trabajar tu dinero ya después de que te disciplinaste ahorrándolo. Existen diferentes alternativas aquí en Internet, al igual que en el mundo físico, donde tal vez puedes encontrar sin ningún problema una rentabilidad anual del 8%, del 10%. Por aquí te voy a dejar igual en la descripción del video algunas opciones que te pueden servir para alcanzar este porcentaje que te estoy comentando. Dice acá, ¿por dónde empezar? Bueno, ahora que ya sabes qué es el movimiento FIRE, solo queda ponerse en marcha. Estos son los cuatro primeros pasos que debes dar. Uno, ahorra de forma automática un porcentaje de tu salario. No importa que sea el 10%, que es lo que yo recomiendo para empezar. Si puedes brincarte a un 15, a un 20 y lo antes posible llegar a un 50%. Dos, haz un presupuesto con tus gastos y decide cuáles son los más significativos, ¿ok? Date cuenta realmente qué es lo que necesitas en comparación a qué es lo que quieres, para que de esta forma no gastes en cosas tontas o cosas que son innecesarias. Tres, ahorra, ahorra, ahorra y ten paciencia. Esa es la parte más complicada porque desafortunadamente no nos inculcaron esto desde niños. Pero si logramos romper esa manera de pensar, ese patrón y empiezas a ahorrar y tienes paciencia, en cuestión de meses te vas a dar cuenta de los resultados. Dos, te lo aseguro. Es algo que vas a empezar a notar muy, muy pronto. Además, es cuestión de tener paciencia. Cuatro, busca fórmulas de inversión a largo plazo. ¿Ok? Aquí me gustaría mencionar que trates de hacer a un lado los esquemas de hacerte rico rápido. Cuando escuches por ahí, ¿sabes qué? Te puedes ser millonario con Bitcoin o invierte en este esquema piramidal o en esta otra empresa donde te ofrecemos el 30 o 40% de renta mensual. Yo te recomiendo que te alejes. ¿Ok? Trata de cambiar ese chip a invertir a largo plazo. Cuando escuches de rentas fijas, no importa que te den bajo, no importa que te den un 6, un 7, un 8, un 10% anual. Considéralo más factible que invertir en un producto de 100% porque algunos te prometen que te regresan tu dinero en un mes al 100%. La verdad, eso es casi irreal. Trata de estudiar muy bien las inversiones en las que vas a trabajar. Pide un asesoramiento si puedes o referencias de estos instrumentos. ¿Por qué? Porque si no escuchas a alguna persona que te lo ha recomendado o muchas, yo te diría que deberías depender tu foquito en rojo. De nuevo, trata de encontrar inversiones de renta fija para empezar con una mentalidad de largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que aprovechamos todas estas personas que estamos pensando al estilo FIRE es que vamos a apalancarnos del interés compuesto. No importa que te lleves un 10, un 15% anual, es un excelente interés, ya que año tras año ese va a ir generándote mucho más ingreso. El primer año pues te llevas un 15% de la cantidad en la que estás invirtiendo, pero esa se va a ir aumentando para el próximo año porque vas a seguir ahorrando. Y bueno, la verdad que se hace una bola de nieve. Entonces, invierte a largo plazo y disciplínate. Pues, llego al final del video. Te voy a compartir el documento que acabo de encontrar. Va a estar en la descripción del video por si lo quieres estudiar a detalle. Y te invito a que analices más sobre esta tendencia. Me doy cuenta que no estamos solos, que no somos unos cuantos los que estamos abriendo la mente en el tema de finanzas personales. Y pues, qué padre sería que más personas pensaran al igual. Déjame por favor en los comentarios qué es lo que piensas. Cómo, si has logrado alcanzar algunos objetivos con esta manera de pensar. Dinos por favor cómo lo lograste. Si te gusta el tema del minimalismo. O en realidad lo que nos quieras compartir es bienvenido. Entonces, pues llego al final del video. De nuevo, espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, por favor. Porque de esta manera el algoritmo me ayuda a llegarle a más personas. Y no dejes de suscribirte si quieres conocer más sobre estos temas. Mientras tanto, pues te mando un abrazo muy fuerte. Y espero verte en el próximo video. Que estés muy bien.